El director general del Sistema Estatal de Oaxaca, Cristian Jón Rodríguez, visitó las comunidades de El Rosario y San Miguel, pertenecientes a Magdalena Jaltepec, en el municipio de Nochixlán, de la región mixteca, donde en equipo con la Fundación Banamex, se inauguraron nuevas cocinas comedor nutricional comunitario. Se trata de llevar más sonrisas, más cariño y más amor a toda la comunidad. Y de eso es lo que queremos hacer hoy, que ustedes esta cocina la hagan suya, la disfruten, la cuiden. Es un gran esfuerzo de todos, no nada más de Fomento Banamex. Fundación Harpeluc, aquí estáis lo acompañándonos. Marco, que es de Escuelas Sustentables, que son quienes la construyeron. Es un trabajo en equipo. La entrega forma parte de un total de 17 cocinas comedor, de las cuales se han entregado las primeras tres. La Fundación explicó que tomó la decisión de apoyar a la región de la mixteca oaxaqueña debido a las afectaciones que sufrieron algunas de estas cocinas con las lluvias torrenciales registradas el pasado 2017 y, en general, el desgaste natural provocado por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento. La directora del Consejo Directivo de Fomento Ecológico Banamex, Ana Vanessa González Deister, mencionó que el apoyo de su fundación llegó gracias a la gestión de la presidenta honoraria del sistema, DIF Oaxaca, Ivette Morán de Murat, que tocó en repetidas ocasiones la puerta para solicitar apoyo para esta región del estado, ya que, como muchas veces, se ha reconocido, el gobierno necesita aliados de la iniciativa privada y la sociedad civil para lograr sacar adelante a las familias oaxaqueñas que más lo requieren. La idea es que los niños de estas regiones de Oaxaca sean los que sean más beneficiados. Sabíamos en qué condiciones estaba la cocina, en qué condiciones les daban ustedes de comer a estos niños. Y lo que decidimos fue tener estas cocinas dignas, que como ustedes ya lo han visto, tienen baños completos, está la cocina, tiene todos sus enseres, tiene las mesas, las sillas, la estufa. El cambio es notorio. Originalmente no contaban con piso firme y estaban levantadas con carrizo, madera y láminas. Hoy en día cuentan con piso, están edificadas con concreto y cuentan con estufas nuevas y seguras. Se dotó con implementos de cocina nuevos y luz solar para un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y así ayudar al cuidado del medio ambiente. Las intenciones son varias, entre ellas, mejorar la nutrición de niñas, niños, adolescentes, adultos y personas mayores que acuden a estas cocinas comunitarias con platillos sabrosos y equilibrados y brindar un espacio de convivencia adecuado y digno. La presidenta de esta cocina comunitaria, Janet López, informó que al menos 48 personas resultan beneficiadas con este comedor nutricional comunitario. La anterior, la cocina, ahí entraba agua, se mojaba. Luego así entraban animales, pues se comían lo que es la minsa, el arroz y de hecho ahorita, pues aquí ya no, ya estaría todo bien. El director general del sistema estatal de Ifu Oaxaca agradeció el interés mostrado por Fundación Banamex al tiempo de solicitarles que sigan pendientes y no dejen de voltear hacia Oaxaca. Lo que quiero decirles al final es, úsenla, aprovechenla, sáquenle el máximo provecho y estemos convencidos que es la única manera de seguir avanzando como Oaxaca es así, en equipo, en familia y como dice la señora Ivette, como siempre lo decimos en todos los eventos, en familia sí podemos. Entonces sigamos trabajando así. Con imágenes de Roberto Velázquez, Corteve Noticias.